Un total de 16 ministros presentaron esta mañana sus respectivos informes de labores correspondientes al periodo de junio 2020 a mayo 2021 ante los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. El acto es de conformidad al artículo 131, numeral 18 de la Constitución de la República, así como el artículo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Distinto años anteriores en los que los ministros usaban el podio para exponer algunos de sus logros, este martes los funcionarios únicamente entregaron los documentos, sin mencionar palabras, para que los informes fueran distribuidos como piezas de correspondencia por el presidente Ernesto Castro y posteriormente estudiados por las distintas comisiones. En esta oportunidad no se contó con la presencia del fiscal general Rodolfo Delgado, a solicitud de una semana de espera, debido a que tiene poco tiempo de haber asumido el cargo. Los diputados de diferentes fracciones legislativas criticaron que los ministros no expusieran sus informes y solo llegaran a entregar al pleno. Es cierto que es para la Asamblea, que se viene a hablar aquí, ante los 84 diputados, sino que eso es algo que la población está pendiente de conocer, cuál ha sido el trabajo que se han realizado en cada uno de los ministerios. Como lo digo, es lamentable porque con eso se está coartando la libertad de los salvadoreños de conocer lo que está sucediendo en cada uno de ellos, el trabajo que han realizado. Y como les repito, bueno, hay algo que decirles, digo, ha sido sorpresa también para este servidor que este día me han dado la noticia de que no van a estar los ministros dando esa exposición de cada uno del trabajo de ellos en los diferentes ministerios. Como lo digo, eso es algo que los salvadoreños necesitan conocer. Dentro del contenido del informe se cumplan, primero, con todos los requisitos que la ley establece para la presentación de un informe en la Asamblea Legislativa, segundo, que contengan, por supuesto, aquellos avances en este caso o el marco de la ejecución de los proyectos que ya habían sido establecidos de los diferentes ministerios. Y ahora esos informes sí nos los entrega para ver el cumplimiento de cara también a la transparencia, de cara a la buena ejecución presupuestaria, pero sobre todo de cara también a la familia que está esperando de los funcionarios públicos transparencia, que está esperando sobre todo un informe claro. Sin embargo, hay otros legisladores que consideran que con esta medida se reduce el tiempo de la plenaria para aprobar los dictámenes correspondientes para esta semana. Para este informe de labores, únicamente va a ser la entrega del informe, ya no vamos a tener lo que es el discurso, la participación que tenía cada uno. Bueno, esto es para dar un poco de celeridad a lo que es la plenaria, porque traemos una plenaria ordinaria posterior a esta y es para eficientar lo que es el espacio de tiempo de los dictados. ¿Cómo va a tener acceso a la población a conocer lo que ha pasado el último año? Recuerde que cada informe de labores se recibe y se manda a lo que es las comisiones, ese es el proceso normal de formación de ley que sigue lo que es el informe de labores. En la comisión donde se va a mandar cada informe de labores es donde se discute y una vez que se discute ahí es donde se decide si se aprueba o no se aprueba lo que es el informe de labores que posteriormente regresa al pleno legislativo para ser aprobado. Según el artículo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, cada informe debe de contener el resumen ejecutivo, la exposición de los objetivos, las metas y los resultados obtenidos por la institución en el periodo que informan, así como el plan de trabajo, el presupuesto asignado y sus principales logros. Para ITV Noticias, Alex Situar.